Históricamente, la aproximación al proyecto fue siempre una aproximación muy metodológica, muy sistémica y hablábamos de proyectos en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería. En el siglo XXI, proyecto y sobre todo la dirección del proyecto, tiene una importancia mucho mayor. Hoy en día es la herramienta que permite generar valor en cualquier organización. Y el proyecto tiene que ser realizado de acuerdo con unas especificaciones, es siempre algo temporal, único e irrepetible, con lo cual lleva una complicación añadida y es que gentes que se conocen poco o no se conocen, tienen que trabajar para conseguir entregar de manera exitosa ese entregable. Cuando vivimos en un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo, necesitamos otra aproximación completamente diferente al proyecto y a su dirección. Si no tenemos esta aproximación holística y sistémica a la moderna dirección de proyectos, desgraciadamente los proyectos continuarán engrosando el porcentaje de fallas que tienen los proyectos a nivel mundial. En los últimos seis años, la profesión de mayor demanda en el mundo ha sido la de Project Manager. Estamos generando desde el año aproximadamente 2006 cerca de un millón de puestos de trabajo al año que demandan Project Managers. No es sencillo. Muchas veces confundimos conocimiento en dirección de proyectos con saber dirigir los proyectos. No es solamente cuestión de competencia técnica, al revés, es más importante y trascendente que el director de proyectos tenga esas habilidades blandas, conozca qué es mejorar su actitud y su actitud, porque al final del día dirigir proyectos es dirigir gente.